El 18 de septiembre, las diferentes instituciones que hacen parte de la formación, cuidado y protección de la primera infancia, adolescencia y juventud, pese a ser la segunda convocatoria y no tener asistencia de público, realizaron las rendiciones de cuentas de la niñez. Estrategia que viene desde la Procuraduría en el marco de artículos como lo son 204, Ley 1098 del 2006 y Artículo 9, Ley 1622 de 2013. Nos dejan cifras muy favorables y por fortuna tenemos que los índices sean unos sostenidos y otros disminuidos, los índices de violencia, los índices de desplazamiento forzado, de maltrato, de violencia intrafamiliar y demás. Ya que las bases de datos de estas cifras de las cuales resaltamos desde el año 2019 hasta el año 2023 bajó de una u otra manera en el año 2019 la violencia en el contexto familiar en niños, niñas y adolescentes. En el año 2020 disminuyó nuevamente ya que estábamos en la contingencia COVID que es uno de los análisis que realizamos y en el año 2021 subió de manera proporcional esta violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes. La población objeto de cuidado por parte de estas instituciones tuvo la oportunidad de expresarse a través de varios encuentros que se llevaron a cabo y que dejaron ciertas conclusiones. Se hicieron esos encuentros y esos entornos por medio de los cuales los pudiéramos escuchar y la información que más recolectamos es que ellos quieren espacios por medio de los cuales puedan generar esparcimiento seguro, sano, porque también identificamos que esos espacios como parques o zonas públicas por medio de los cuales ellos pueden compartir con otros niños o familiares se ven inmersos en la violencia, se ven inmersos en la inseguridad y de acuerdo a eso también podemos ejercer esos patrones que pueden permear que los niños no tengan un sano entorno. Recuerde que es un deber que tienen las autoridades de la administración pública el informar, explicar y responder públicamente ante las exigencias que realice la comunidad, por sus acciones, los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delega.